Mi nombre es Donald Herbert Milián Valdés, Scalop, pues hay que decirlo, es un antes y un después. Estamos dando trabajo a 50 personas, producimos una cantidad aproximada de 8000 pares de zapatos por mes. Entonces, comparando mes junio del año pasado con este, pues prácticamente estamos más del 100%. Esto se ve pues que hemos estabilizado nuestras operaciones y hemos contratado en este mes de julio a una persona con 30 años de experiencia en el tema de producción de calzado para que se incorporaran nuestras operaciones y nos pudiera ayudar a alcanzar las metas de eficiencia, de calidad y poder alcanzar nuestros objetivos. Realmente es una posición muy importante para nosotros. Nosotros queremos orientarnos más al tema estratégico de la empresa y que una persona nos ayude en el día a día, que es una carga bastante fuerte de trabajo. Y por esta razón esta persona se ha incorporado. Llegar a cada seminario, a cada jornada de trabajo con Scalop y escuchar que muchos tienen los mismos problemas o parecidos que los nuestros y salir con esa motivación de que se pueden resolver, que se pueden superar, pues eso realmente nos deja mucho, ¿verdad? Nos ayuda mucho y nos fortalece. En resumen, Scalop es un programa que muchas empresas deben de evaluar, tomarlo.